¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un buen día para causar destrozos! Creo que recupera la dignidad Como se puede observar toda la prema de Aspira a Oro Vamos a ver como nos va Estoy nervioso Pero menos que en la anterior Se hizo lo que se pudo en la pasada Pero el MMR me cago Y lamentablemente En este tema no era el equipo Predispuesto a perder Hay que hacer las cosas mejor Pese a que las cosas son difíciles Buena sanación, buen daño, buen todo Ah, no, ese de aquí ya Ya ves Perfecto Y O Ay, Han Solo. Han Solo está top Ya, gulp Han Solo está mal ... ... ... ... 3 personas en el palo y 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